Hola, pequeño. Ahora que tienes toda la vida por delante, me gustaría que hiciéramos un trato. Quiero estar a tu lado. Quiero estar muy cerca de ti cada vez que el príncipe rescate a la princesa, o cuando vuelvas a tirar porque te toca. Prometo no molestar. Quiero acompañarte si te roban el corazón o si te lo dejan hecho trizas. De noche, cada mañana, o en el próximo remanso de paz. Quiero verla nacer. Quiero verlos crecer. Quiero estar en el nuevo mejor día de tu vida, con tu nueva razón para existir. Quiero estar a tu lado y a cambio poder decir, te di la vida. La leche nos da la vida. Central Lechera Asturiana. Toda una vida dedicada a ser la mejor leche.